Mia Catherine Zapata nació en 1965 en Louisville, Estados Unidos. En la época donde empezaba a destacar Nero Grunge, fundó la banda The Gids, que, aunque no llegó a tener hueco en los grandes escenarios, llegó a tener bastante éxito entre el público. Hicieron una gira por Estados Unidos e incluso llegaron a tocar en Europa. En 1993, su cuerpo fue hallado con signos de violación y estrangulamiento. El asesino fue descubierto una década más tarde gracias a un examen de ADN, y cumple una condena de 36 años.